La Basílica de San Pedro reabrió este lunes sus puertas al público, símbolo de un retorno a una relativa normalidad en Italia, donde el desconfinamiento entra en la fase 2, con la reapertura de los comercios, los cafés y las terrazas y la reanudación de las misas. A partir de este lunes la celebración de la misa ha sido autorizada en las 25.000 parroquias de la península, pero la condición de que se respete un protocolo específico para evitar la propagación del virus, que ha causado la muerte de unas 32.000 personas en el país, entre ellos 120 sacerdotes, informó Isaac Pérez.